El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Empieza por ti. Las siguientes palabras fueron escritas en la tumba de un obispo. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites. Soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces, acorté un poco mis objetivos y decidí solo cambiar mi país. Pero también, él parecía inamovible. Al ingresar en mis años de ocaso, en el último intento desesperado, me propuse cambiar solo a mi familia, a mis allegados. Pero, por desgracia, no me quedaba ninguno. Y ahora que estoy, en mi lecho de muerte, de pronto me doy cuenta. Si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo, habría cambiado a mi familia. A partir de su inspiración y estímulo, podría haber hecho un bien a mi país. Y quién sabe, tal vez incluso habría cambiado el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!